... ...tiene la palabra el señor diputado Alejandro Asnompec. Gracias señor presidente. He participado de las reuniones del plenario de comisión y he participado incluso previamente de una reunión de una audiencia pública, una audiencia donde fueron organizaciones a la comisión que preside el diputado Felipe Solá y hemos podido escuchar por quienes viven y están sufriendo la realidad diaria en los barrios populares en varias partes de la Argentina. Es por eso que compartimos plenamente el espíritu de esta ley que va en el sentido correcto de ir a dar una respuesta como Estado a ese flagelo de la situación social en que viven quienes viven en las villas, tanto en lo que hace a la regularización del dominio como lo que hace a ir caminando hacia lo que sería una integración socio-urbana para que esas villas tengan los servicios que tienen que tener, es decir, agua potable, luz, ruacas, cordón funeta, espacios verdes, calles con anchos razonables y todo lo que hace falta a lo que es un proyecto de urbanización. Ahora quiero precisar algunas cuestiones que hacen a la ley que me llaman la atención. Por un lado, algo lo dijo el diputado Felipe, este tema de un trabajo silencioso que se llevó a cabo desde el Ministerio del Desarrollo Social de la Nación, por el cual se llevó a cabo el relevamiento de los barrios sin la participación plena de los municipios y las provincias. Por eso creo importante que en el proyecto de ley contemple la creación de un Consejo Federal que tenga que ver con la regularización dominial, la integración socio-urbana. ¿Por qué? Porque son los municipios y son las provincias los dueños, digamos, de alguna manera del territorio donde se van a llevar a cabo las acciones. Es el intendente y son los gobernadores los que más cerca están respecto de las necesidades de la gente que están en cada uno de estos territorios. Es algo similar a lo que sucede porque no es parte de las delegaciones que se hicieron las provincias cuando conformaron la Nación el tema de que el Estado Nacional accione en forma directa sin la participación de las provincias en su territorio. Entonces, creemos que es conveniente e importante crear ese Consejo Federal donde estén participando las provincias con sus representantes, donde esté un representante del Ministerio del Desarrollo Social y que también esté participando el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, porque en definitiva los programas de cloacas, de agua potable y de energía los resuelve Obras Públicas. Por otra parte, valoro como muy positivo este tema de que se haya corregido a lo largo de estos días el dictamen de mayoría al punto de incluir como parte de las acciones a desarrollar aquellos barrios que tengan efectivamente convenio por parte del Gobierno Nacional con las provincias y los municipios. Yo creo que no es suficiente y por eso creo que hay que crear el Consejo. De todas formas, queda allí en el relevamiento varios barrios o varios lugares a lo largo de la Argentina, en mi provincia de Jujuy, esto es el caso, que no han sido incluidos en el relevamiento del RENAVAP. Es decir, barrios populares que no tienen hoy la inclusión y entonces están ajenos a esta ley. Y por eso hago la propuesta concreta y la vamos a hacer en el momento que se trata en particular de incluir a propuestas de las provincias aquellos barrios que las provincias consideren convenientes y que tengan por lo menos una antigüedad de dos años a partir de la sanción de esta ley. Es decir, que tengan previa antigüedad esos barrios y que se puedan incluir. Otra cuestión importante que lo han expresado otros diputados y que comparto plenamente es que tiene que estar este programa incluido en el presupuesto de la Nación. En el 2019 ya, y que le fijemos metas físicas, es decir, que podamos después evaluar y a través del Consejo se evalúe el grado de avance que tiene año a año el programa y además la vinculación directa que además es la forma de financiar por parte de organismos internacionales que tenga cuantificación de metas físicas. Es decir, vamos a hacer tantas escrituras por año, vamos a hacer tanta dotación de lo que es cloaca y todo lo que significan los servicios y cuantificado año a año de tal manera que se pueda además controlar el grado de avance que se va logrando. Y una cosa fundamental en la ley, y ya con esto termino, es que tiene que estar el tema este de la adhesión de las provincias. Y en esa ley de adhesión, que yo estoy convencido que tiene que estar, tenemos que incluir la creación de los consejos provinciales, de tal manera que allí estén con plena participación los municipios que son en definitiva los que conviven en el territorio con los barrios populares. Y de esta manera estaría la ley completa, de tal manera que no sea el Senado el que la termine corrigiendo y por eso creo que es la oportunidad que cuando la tratemos en particular podamos introducirle estas cosas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.